¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estoy muy feliz porque vamos a empezar una sección que es Entrevistas a niños destacados y sorprendentes Y hoy tengo un niño que es un invitadazo Y en la pandemia, como todos, nos aburrimos un montón de tiempo Y mientras todos nos aburrimos, a él se le ocurrió una brillante idea Que es crear un negocio, que es increíble Y es buque y burbujas Tenemos aquí a Samuel Grajales Por favor todos, un aplauso para él Y Samuel, ¿cómo estás? Me da mucha felicidad estar aquí contigo y platicar un rato contigo Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos? Aquí yo me siento súper feliz y honorada estar acá Y pues sí, vamos a responder todas las preguntas Para estar más cerca de mi meta de inspirar a muchos niños para que emprendan Perfecto Oye, yo me siento muy identificado contigo Porque he visto unas entrevistas donde está tu mamá contigo ayudándote ¿Y tú qué crees? ¿Cuánto te han ayudado tu familia para hacer buque y burbujas? Bueno, pues yo sinceramente pienso que la familia es como una parte esencial De todos los emprendedores y todos los emprendimientos infantiles Porque un niño solamente pues ahí con sus fuerzas no va a poder hacer nada Pues uno para poder emprender Primero que todo necesita la ayuda de Dios Pero también necesita la ayuda de los padres Porque por ejemplo el alma le invita a un evento que no puede ir solo Uno necesita capital, entre otras cosas Entonces mi papá me dio el capital para empezar con mis primeras materias primas Y mi mamá me ha estado acompañando en el proceso Sí, claro Hay una frase que hace mucho sentido Uno solo puede llegar muy lejos Pero con otras personas a su lado Puede llegar lejísimos Entonces es increíble el apoyo que nos dan nuestros padres Porque te abren el mundo literalmente Y así tienes una mejor, una mayor posibilidad más bien dicho Para encontrar gente que te pueda ayudar Materias primas como tú dices O capital Bueno ¿Y cuánto te has partido la cabeza? ¿O cuánto te has tardado en encontrar ese nombre que es buque y burbujas para tu marca? ¿Y qué significa buque y burbujas? Bueno, primero que todo Buque y burbujas es la mezcla de mis dos mascotas Una que se llamaba Rocky Pero yo le decía Bunny O sea, es un hámster Entonces yo veía el hámster Bunny Yo no le decía Rocky casi Y mi perrita Kira Entonces pues las dos primeras iniciales Fueron el nombre Bucky De mis dos mascotas Y bueno, a mí sí me tocó Pues irme a mi pieza Como apartarme el ratico Para pensar un poquito acerca de ¿Cómo le voy a poner Hombre de buque y burbujas? Porque cuando yo empecé con mi emprendimiento Mi mamá no pensaba que yo iba a llegar Pues así como tan lejos No porque no creía en mí Sino porque ¿Cómo decirlo? Porque yo a veces antes que hacía emprendimientos Yo los dejaba a un lado Así Y no los volví a hacer más Pero no Con buque y burbujas fue diferente Pero mi mamá más que todo Tomó buque y burbujas al inicio Como una oportunidad de enseñarme cosas En los negocios Y eso Y yo siempre decía Que una empresa Quién empresa Entonces ya me ponía como retos Uno de esos retos era Si tú quieres una empresa Pues le tienes que poner algún nombre Entonces A mí sí me tocó pensar bastante Y pues Yo tenía que pensar en algo Que me identificara Que identificara mi producto Y fuera fácil de recordar Y yo Sí, exacto Entonces yo mantenía con mi Con mi hámster en el bolsillo Y eso porque jugaba mucho con él También Le tiraba la pelota a mi perrita Entre otras cosas así Entonces yo estaba como Estaba viendo la jaulita de mi hámster Y pasó mi perrita Entonces ahí fue donde se me ocurrió la idea ¿Por qué no ponerle buqui? Y pues terminó siendo un nombre Bastante sonoro Bastante fácil de recordar Que me representara Y fuera bueno para mí Y ya burbujas Lo puse Porque pues es un jabón Entonces sería lo lógico Perfecto Y sí Es increíble Cómo se pega O sea es pegajoso el nombre Y se va pasando de persona en persona Y se hace Gigante tu marca Y la verdad Se me hizo una excelente idea Lo que hiciste Porque así los niños No solo Se lavan las manos Sino que Considen un premio a cambio Por lavarse bien las manos Y así no contagian a más gente En ese entonces Lo comprendo Me enteré por ahí Que estuviste en Shark Tank Y lograste convencer A los cinco tiburones Eso es increíble Y qué cambio has notado De tu empresa Antes de lograr convencer A los cinco tiburones Y después de tener A los cinco tiburones En tu tipo Bueno Convencer a los cinco tiburones Pues no fue una tarea fácil Eso fue todo un proceso Eso me tocó estudiar mi negocio Eso Pero yo estaba segura De lo que estaba haciendo Y pues fui allá Y me fue bien Entonces Mi proyecto sí cambió mucho El bookie ¿Qué voy a mostrar? Este fue el bookie fundador O sea Este fue el bookie fundador Con el que yo empecé Mi emprendimiento Era básico La bolsita Acá adentro La bolsita Y una etiquetita Que se podía abrir Ya después Yo a Shirtank Y prácticamente con esto Sino que la cajita era azul Porque esta es la segunda edición De la primera caja Pues sí Yo con esto Ya que cante con esto Yo a Shirtank Y ya vendía Este es el jabón Ya tenemos Ya tenemos el proceso No Estandarizado Ya no Yo no son artesanales Pero siguen siendo naturales Pues ya todo está Estandarizado Ya tenemos una cajita Como que más al tamaño Porque si Como se fija acá El jabón es muy pequeño Como para la cajita tan grande Aquí el jabón cabe perfectamente Y pues todos los jabones Pueden caber en la misma cajita Eso es a lo que me refiero Como estandarizado Perfecto Y sí se nota Sí se nota un cambio O sea Sí Se ve que Combinados a tus ideas Y combinados a las ideas De los tiburones Salió Un excelente producto Que está Increíble Y de dónde salió La idea De Un jabón De dónde salió Esa idea De dónde salió La iniciativa De hacer un jabón Más bien dicho Bueno ¿Por qué un jabón? Estábamos en plena pandemia Yo todavía no había descubierto Mi propósito Cuando eso Porque Lo que a mí Primero me motivó No fue mi propósito Realmente Pues pero Todo era evidente Que En En los niños En el mundo Pues Muchos niños No tenían el hábito De lavarse las manos O sea A los niños Les chocó A lavarse las manos A mí siempre me gustaba Lavarme las manos Pero yo veía Que había niños Que no les gustaba Entonces pues Habían niños Así Pues ahí Enfermándose Y eso Y pues No era lo ideal Entonces hice un jabón Ya después Entonces decidí Hacer un jabón Artesanal Ya después Cuando veía Tutoriales De cómo hacerse Qué se hacía Qué materiales tiene Veía que siempre Le ponían Una hojita Una ramita Cualquier Viermita Florecita Y por dentro Para que el jabón Sea como que más Natural Esa me ocurrió La idea De por qué No poner un muñequito Por dentro Y hacer un jabón Para niños Entonces fue más que todo Por eso que se me ocurrió Porque yo Cuando quería emprender Le insistía mucho A mi mamá Y le insistía Y le insistía Y Me dio varias opciones Y ahí escogí el jabón Y Todo Todo me Fue bien Desde entonces Sí Y Les metiste Un hábito Perfecto A los niños O sea En pandemia A mí también me pasó Que No me encantaba Lavarme las manos Me lavaba las manos Porque pues Es un buen hábito Que Siempre se tiene que hacer Porque te puedes llenar De bacterias O cosas por el estilo Y En pandemia Me di cuenta De Lo Lo bueno De lavarte las manos O sea Lo importante Que es lavarte las manos Porque si no Tienes un montón De bacterias Y Es un hábito Que para los niños Es Increíble Porque hay muchos niños Que dicen No, no me quiero lavar las manos Que flojera No sé qué cosas Y Darles una recompensa A cambio De lavarse las manos Es increíble Y así Ganaste Una Un excelente ¿Cómo ¿Cómo le podría decir? Un excelente Parámetro De niños Que siempre Compraban tu jabón Porque tenían Un muñequito Es una Excelente idea Que ya te lo he repetido Muchas veces Pero Es de verdad Una excelente Excelente idea Oye También te quiero Preguntar algo ¿Desde qué edad Me empezaste a pensar En ganar dinero Tener un negocio Ya antes de Bucir burbujas Si no ¿Desde qué edad Empezaste como Con la inquietud De tener un negocio? Bueno Yo con lo de los negocios Yo era un poquito Como que rarito Ahí en eso De hacer Emprendimientos Y eso Porque yo siempre Que me quería Comprar algo Yo Estos eran mis pasos De emprender Que repetí Muchas veces Antes de Bucir burbujas Era Querer algo Emprender Para conseguirlo Conseguirlo Y dejar el emprendimiento Pues Y eso está mal Porque Dejar Dejar el emprendimiento No es De todo como tan chévere Chévere Es como Así cool Es que no sé Si tengan Manejen ese término Allá En México Sí Sí Es como Ajá Como padre Eso Chévere Ajá Bueno Con Bucir burbujas Casi Se vuelve lo mismo Porque cuando yo empecé Bucir burbujas Yo voy a ser sincero Y es que yo empecé Porque quería una consola O sea Yo tenía ganas De una consola Algo para jugar Tenía ganas Y emprendí Para conseguirlo A medida que me fue Bien el emprendimiento Empezaron a vender A vender Y después de que Conseguí mi consola Pues seguí Porque me estaba Diendo bien Hasta que me di cuenta De mi verdadero propósito Que es lo que me motiva A seguir con el emprendimiento Hasta el día de hoy Y es que Al principio No me había dado cuenta De esto realmente Pero pues era más que evidente Que los niños Sí me estaban empujando Pero mi propósito real Es salvar vidas Ya que Los niños Hay muchos niños Que quedan hospitalizados Y lamentablemente Algunos mueren Por enfermedades Ebitables Que son enfermedades Que se producen Por la falta De lavado de manos Son más que todo Intestinales Pero son Graves Graves Entonces Yo generar el hábito De motivar Los niños A lavarse Las manos Pues realmente Les estoy salvando La vida De alguna Otra manera Ese propósito Es lo que Me motiva A seguir Con mi emprendimiento Hoy en día Más allá Que el dinero Sí Porque En realidad Motivar a los niños Sacarlos adelante Es Más Satisfactorio Que conceder dinero Es increíble Es increíble La cantidad De niños Que podemos Motivar No solo Ser emprendedores O tener un negocio Sino Hacer lo que más Les gusta Que encuentren Su vocación Y bueno Como estábamos Diciendo Antes También puede Generar Enfermedades Como tú Dices No lavarte Las manos Porque Por ejemplo No sé Traes Las manos Sucias Vienes Por ejemplo Entrenar Fútbol Y vas a una cancha Donde No es sintética Y es De Tierra Y te ensucias Las manos Con tierra Y llegas a tu casa A comer Y te dicen Lávate las manos Y dices No, no quiero Y vas a comer Y al momento de comer Por accidente Tocas Tu comida Te comes esa comida Y puede ser que tenga Una bacteria Muy grave Y te puedes enfermar Como tú dices Y yo creo que también Ese hábito Que les inculcaste Como ya te lo he repetido Muchas veces Es genial Y bueno Ya para terminar Esta entrevista ¿Tú cuáles crees Que son Los tres pasos Para empezar A emprender? Bueno Los tres pasos Para empezar A emprender Bueno Primero que todo Buscar uno Por qué Quiere emprender O sea La razón Del emprendimiento O sea Uno no empre Uno obviamente No va a emprender Por bonito No va a emprender Porque les gusta No va a emprender Porque se ve bien Uno tiene que tener Una razón Mi razón inicial Fue la consola Ya más tarde Me encuentro el propósito Que es lo que me Lo que me mantiene Como emprender Entonces El primer paso ¿Por qué vas a emprender? Segundo paso Buscar Que el emprendimiento Sea sostenible O sea Sostenible En los tres factores Tanto como El económico El factor social Que es Le ayudas a las personas En algo Por ejemplo Uno de mis factores sociales Es salvar vidas Con mi Con mi producto Valido Mucho el propósito Ese es uno Bueno El factor social Y el tercer El tercer factor De la sostenibilidad Es Que tu producto Sea ecoamigable O sea Que tu producto No dañe el medio ambiente Entonces Tu emprendimiento Primero que todo Tienes que saber ¿Por qué vas a emprender? Dos Una es ya tengas Pues como la marca construida Sostenibilidad Pues que el emprendimiento Se sostenga Que uno le den los precios Los gastos Que gane Utilidad Porque obviamente La utilidad Es una parte bastante importante Pero que pues no se le vaya Toda la plata Y uno termine perdiendo Dinero cada vez que vende Bueno Ese es el Segundo paso Sostenibilidad Pues dos Perseverancia Pues seguir adelante Así es ya Dificultades Uno no rendirse Así es ya Si uno se ve Pues encerrado En un lugar Se le cierra una puerta Pues es O buscar otra puerta O romper la pared Hay que buscar Por donde Seguir adelante No sé Yo diría que eso Ay creer en las ideas También es algo Muy importante Para hacer desde el inicio Creo que creer en las ideas No sé Si fueran cuatro puntos Yo creo que creer en las ideas Sería El punto Sí claro Porque Con muchas ideas De varias personas Por ejemplo De expertos O de tus mismos padres Puedes Obtener Una mezcla Y hacer La mejor versión De tu producto Y como tú dices La sostenibilidad O Ajá Si se dice así Bueno Sí Sí Eso Es un factor Muy necesario Porque así tienes No sé Como la base Para que No se derrumbe Tu casa Y así O sea Los cimientos Se podría decir Desde Es El emprendimiento Es como una casa Entonces tienes Los cimientos Este El primer piso El segundo piso Y ya si quieres El tercer piso Entonces Esos tres pasos Son Los más necesarios Créeme que no he escuchado Otra persona Que haya dicho Esos mismos pasos Y en realidad Te felicito mucho Porque Todo ese empeño Que le pones A tu empresa Se nota mucho Se nota Todo tu entusiasmo Y bueno Muchas gracias Manuel Por esta pequeña entrevista Y esta pequeña plática Y también te quiero felicitar Porque me enteré Que ya llegó tu producto Aquí a México Y te quiero felicitar Mucho por eso Porque has llegado Desde Colombia Hasta México Que es De país A país Entonces Es un logro Increíble Sí Total Aquí les dejo Mi numerito Ya Con el Con la persona Que No sé Como con la que Hice esta colaboración Para llevar Mis jabones A México Que después de todo Esa persona Que me ayuda A llevar mis jabones A este otro país Es una persona más Que me ayuda A dar un paso Más adelante De mi meta De llevar salud Y diversión Por todo el mundo Porque Porque yo no vengo Un producto Yo vendo Un sentimiento Yo vengo Sí Yo vendo Un sentimiento Yo vendo Salud Y diversión Entonces Es otra persona Que me ha colaborado Con mi meta Pues estoy super feliz De estar allá Entonces aquí les dejo El numerito Por si Quieren contactar A esa persona Que está vendiendo Mis jabones En Ciudad de México Perfecto Muchas gracias Samuel Amigos Y esta fue la entrevista Con Samuel Grajales Creador De Buc y Burbujas Si les gustó Este video Suscríbanse A mi canal De YouTube Y activen Las notificaciones Para que les lleguen Más videos así Y Puedan ver también Los videos de Samuel Les vamos a dejar Las redes sociales De Samuel Y las mías aquí Para que nos vayan A ver Otro rato más Adiós Adiós